Al Minuto es presentado por Nissan ¿Qué tal amigos? Les saluda José Perochena y estas son las noticias al Minuto de este martes 25 de septiembre que preparamos para usted La policía de Merriam están investigando después de que un niño encontró un arma y le disparó a su hermana en la pierna en un confuso incidente Un enfermero de Kansas que abusaba de pacientes aturdidos por anestesia y regresó al tribunal el lunes para enfrentar a sus víctimas y nuevos cargos Tato Lemus y Silvia Bernal de Festejando KS nos invitan al Festival de la Risa y la Diversión este fin de semana en el National World Army Y toda la información acertada y veraz del deporte local en nuestro acostumbrado bloque deportivo de latinos con Juan Cruz Más información esta noche al ser en punto a las 10 en su noticiero local Al Minuto fue presentado por Nissan